bienvenidos a emprende con david mi nombre es david ochoa en este vídeo vamos a aprender cómo activar el tema moderno del nuevo e-learning de builderall 5.0 como pueden ver este es un curso que ya tengo con el tema activado aquí ya tenemos todo preguntas frecuentes en vivo preguntar a instructor mis progresos perfil y aquí podemos cerrar la sesión entonces para esto lo primero que tenemos que hacer es buscar la aplicación nos dirigimos en aplicaciones y aquí yo ya tengo y learning en dado caso de que no lo encuentres también puedes utilizar la lupa en este caso tenemos que escribir learning para que aparezca el nuevo ya que si yo escribo y learning solamente me va a aparecer el legado que es el que podemos decir como que descontinuado todos los que tengan esta etiqueta son aplicaciones en el cual ya no van a tener actualizaciones y hacen referencia a que son aplicaciones viejas este sería el nuevo y learning entramos la otra opción también es dirigirse en la parte superior aplicaciones y buscarlo en constructores aquí lo encontramos y learning ya que estemos en la página de la aplicación y learning vamos a seleccionar el curso vamos a escoger este lo vamos a publicar este es el tema normal hay que recalcar que al día de hoy solamente hay dos temas que es este el normal que es el estándar y el moderno entonces vamos a cambiar esto lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a editar el curso después nos vamos a desplazar en la parte de aquí abajo y seleccionar opciones adicionales en opciones adicionales nos aparece esta primera opción dice tema del curso estándar lo vamos a cambiar a moderno como pueden ver ya se visualizan más opciones para configurar el curso esto nos permite dar una mejor personalización para que se vea atractivo aquí vamos a guardar y vamos a previsualizar como pueden ver ya luce diferente ya no es el mismo tema que el que estábamos viendo al principio aquí ya nos aparecen lo que son los módulos al seleccionar el módulo ya nos aparece el título y una breve descripción aquí lo que vamos a hacer es empezar a cambiar lo que son las imágenes de fondo entonces para esto vamos a utilizar canva como pueden ver en el e-learning nos está recomendando un tamaño de la imagen vamos a regresar aquí nos indica imagen de fondo de la página principal 1600 por 900 prácticamente todas las imágenes grandes tienen esa resolución ya donde cambia son los iconos de la encuesta final icono de la prueba final y el icono de los módulos así como las miniaturas de los vídeos así es que vamos a hacer las imágenes de fondo que tienen esta resolución 1600 por 900 lo que vamos a hacer en canva es dirigirnos a la parte superior donde dice crea un diseño hacemos clic y vamos a elegir tamaño personalizado y aquí vamos a colocar la resolución que nos está recomendando en el e-learning para las imágenes de fondo 1600 por 900 ya solamente tenemos que hacer clic en crear un diseño nuevo nos dirigimos en fotos en dado caso de que solamente tengas la versión gratis te voy a recomendar una página para descargar imágenes en el caso de que cuentes con canva pro solo tienes que colocar aquí la palabra que esté relacionado con la imagen que tú quieres descargar por ejemplo para la sección de preguntas podríamos colocar dudas dudas o preguntas más bien ya que como pueden ver podemos escoger una imagen hacemos clic derecho establecer como fondo y lo descargamos nada más que este es pro entonces solamente los que tienen la versión de paga la pueden descargar en mi caso cuando no tengo contratado canva yo lo que hago es dirigirme a este sitio web se llama pick wizard no es muy conocida pero si tiene una gran variedad de imágenes diferentes a los que son ya muy conocidos lo único malo es que está en inglés solamente reconoce el buscador palabras en inglés en este caso si es algo sencillo no hay problema por ejemplo pc y aquí ya me arroja lo que son los resultados los que tienen la sección bueno los que tienen la etiqueta premium ya tienen un costo y los que no tengan esa etiqueta son gratis los puedes descargar por ejemplo eliges este y lo descargas de hecho no te pide que crees una cuenta es otra de las cosas que me gusta de este sitio web descargamos y listo ahora algo muy importante va a haber imágenes que van a pesar mucho entonces vamos a tener que comprimirlos pero antes de eso quiero mencionar que estas imágenes no tienen la medida que nos está pidiendo y learning entonces cuál es mi recomendación descargar esta imagen dirigirnos a canva subimos la imagen que descargamos de ese sitio web recuerden que este lienzo ya tiene la medida que pide y learning que es 1600 x 900 ya lo único que tenemos que hacer es clic derecho establece el fondo podemos hacer doble clic en la imagen para que podamos ajustarlo como nosotros queramos como pueden ver está muy sobrado de arriba y de abajo entonces lo vamos a ajustar como por aquí por ejemplo y ya lo descargamos ya cuando tengamos todas las imágenes descargadas así como lo hice va a haber algunos en el cual pesen más de un mega entonces no queremos que sean muy pesados por ejemplo esta imagen pesa como un mega 45 entonces lo que hice fue dirigirme a este sitio web se llama tinny png en la descripción del vídeo voy a dejar los links de las páginas web que estamos utilizando así es que no se preocupen también quiero aprovechar para invitarte a suscribirte a mi canal emprende con david y si te está gustando este vídeo regalarme un like y por cierto si quieres probar la herramienta de e-learning y todo lo demás que tiene builderall que son más de 40 herramientas en comentarios y en descripción del vídeo voy a dejar un link para que puedas crear una cuenta y probar por 14 días gratis todas las herramientas ahora sí vamos a seguir ahora lo que siguen es subir las imágenes que descargamos vamos a empezar con imagen de fondo de la página principal solamente tenemos que hacer clic seleccionamos la imagen aquí como pueden ver este pesaba 183 y ahora que lo comprimimos pesa 509 kilobytes seleccionamos abrir y listo entonces yo me voy a adelantar voy a cargar los cuatro que faltan así es que los veo en un momento listo ya todos cuentan con una imagen de fondo ahora lo que sigue es colocar el icono de la encuesta final en este caso la resolución es diferente son 300 por 600 estos mismos números los vamos a colocar en camba estamos en 300 por 600 en este caso va a ser más fácil no vamos a tener que pasar por el proceso de comprimirlos ya que vamos a utilizar solamente color una forma o en dado caso de que utilices una foto y sea necesario puede ser que esa foto pese mucho y bueno si tengamos que comprimirlo ya lo termine ahora lo que tenemos que hacer es descargarlo nos vamos a descargar y bueno en este caso es png si ustedes van a colocar imágenes fotos de personas de paisajes se tiene que descargar en jpg lo cambiamos a jpg en este caso bueno estamos utilizando elementos colores texto así es que con png está bien y lo descargamos bien me voy a adelantar a subir las imágenes que faltan en este caso estos tres para no tardarnos mucho en este vídeo listo ya terminé ya coloque los que faltaban como pueden ver el último que dice imagen de la página de cursos comprados no hay una recomendación de medida en este caso tuve que hacer pruebas y la que más se acercó y creo que es la medida es la siguiente sería la medida 700 por 200 es la que utilice por lo menos se ve todo no se corta nada y bueno algo que me gusta de canva ya cuenta con algunas plantillas te vas en esta sección y buscas un diseño que te agrade ya de esa forma te ahorras tiempo bien vamos a regresar vamos a dirigirnos en la parte superior oprimimos el botón de guardar ahora lo que vamos a tener que hacer es cambiar los colores si no tenemos idea de qué colores utilizar si no tienen idea de qué colores utilizar les recomiendo buscar en google lo que es color hunt o color hunt mi recomendación es seleccionar una paleta de colores donde incluya un color oscuro sobre todo por el efecto que vamos a ver en el tema moderno de e-learning por ejemplo este me agradó vamos a utilizarlo de ejemplo lo seleccionamos vamos a utilizar color silla es una herramienta gratuita que puedes instalar en tu navegador lo copiamos vamos a copiar este para los botones para las llamadas a la acción vamos a utilizar el rojo ahora voy a tomar este para ver si se ve bien con el texto si no es así no hay problema utilizamos el blanco entonces ya tomamos tres colores ahora sí vamos a dirigirnos en el color de fondo aquí es donde debemos de colocar un color oscuro de preferencia hacemos clic nos dirigimos en esta parte donde están unas flechitas hago clic otra vez y aquí ya puedo colocar el código de color vamos en color silla la segunda opción que dice color picker este es el color del texto quiero el obscuro es este copiamos el código regresamos aquí bueno no lo pega no hay problema oprimimos windows de chica nos aparece el portapapeles aquí sería 0 22 544 enter listo ahora vamos a tomar el otro color que sería color de fondo de botón entonces vamos a seleccionar ese aquí lo tenemos control c control v bueno no me parece más bien no lo pegan listo color de texto creo que es lo voy a dejar en blanco color de texto de botón aquí podemos hacer la prueba del otro color que tomamos que sería este y listo y ahora sí vamos a guardar y vamos a previsualizar quedó bien me gustó el color de fondo se ve muy elegante vamos a dirigirnos en preguntas frecuentes aquí está el botón podemos dejarlo con el texto en blanco no habría problema siento que si colocó el color de este texto podría verse bien vamos a hacer la prueba listo ya hice los cambios la verdad no está nada mal me gusta queda bien esa combinación de colores como pueden ver ya cambié también el color del texto del botón en blanco lo podemos dejar así regresamos a inicio y aquí lo que nos falta es agregar la miniatura o la portada de los módulos pero antes de hacer eso tenemos que colocar nuestro fab icon de nuestro curso que es el que tenemos aquí aquí dice fab icon vamos a hacer clic para que podamos subir el icono voy a seleccionar este icono nos dirigimos arriba vamos a previsualizar y como pueden ver ya cambió el icono teníamos este por defecto y ahora aparece el icono que acabamos de agregar que es un cohete y ahora sí como pueden ver aquí no vamos a encontrar los módulos para cambiar lo que es la imagen para esto tenemos que dirigirnos en las lecciones bueno en la sección módulos y lecciones ya que estemos aquí lo que vamos a tener que hacer es dirigirnos en uno de los módulos si hacemos clic se despliegan las lecciones en este caso solamente queremos el de los módulos hacemos clic en el lápiz donde dice editar módulo y listo y aquí tenemos para cambiar lo que son las imágenes aquí si nos recomienda la medida y abajo tenemos el de imagen de fondo sólo para el tema moderno en este caso no menciona la medida vamos a tener que utilizar el que hemos estado trabajando el de 1600 por 900 listo ya subí las imágenes ya coloque el icono de portada del módulo y el fondo de ese módulo en la parte de arriba vamos a encontrar nombre del módulo y una pequeña descripción ya lo único que tenemos que hacer es dirigirnos en la parte de aquí abajo y editar módulo ahora ya que tiene portada nuestro módulo vamos a actualizar aquí aquí está lo hacemos clic ya tiene fondo ahora lo que falta es colocar una portada una imagen para nuestras lecciones en este caso son los vídeos aquí la medida que vamos a utilizar sería la siguiente regresamos a lo que es e-learning y ahora donde vamos a editar sería en las lecciones no olviden tenemos que hacer clic en el módulo nos dirigimos en editar lección en el icono de lápiz se abre este menú nos dirigimos abajo y aquí nos aparece la medida de nuestra imagen icono de la elección solo para el tema moderno 320 por 180 lo único que tenemos que hacer es crearlo en canva ahora si ya cargue la imagen ya lo único que tenemos que hacer es guardar los cambios regresamos al curso actualizamos y aquí ya tenemos la miniatura en el vídeo y así lo hacemos con todas las lecciones regresamos al menú de inicio ahora nos falta colocar algunas de nuestras recomendaciones de productos o servicios que van a ir en la parte de aquí abajo regresamos comprimimos esto opciones adicionales después vamos a encontrar motivación del estudiante y ahora nos dirigimos en configuración del tema moderno aquí nosotros podemos colocar un live con youtube esto colocándolo en la página principal en este caso voy a colocar solamente el link de un vídeo vamos a hacer clic en agregar un elemento de youtube live y aquí voy a pegar la url de uno de los vídeos esto como ejemplo solamente después vamos a encontrar elementos adicionales en la página principal para ventas adicionales hacemos clic en agregar un elemento adicional y aquí podemos colocar el nombre de nuestro curso o de nuestro servicio una miniatura de imagen y la url que los dirija a esa página de venta para que ellos puedan ver si realmente les conviene y puedan hacer la compra por ejemplo tráfico orgánico con youtube y vamos a colocar la miniatura en este caso nos vamos a basar con el mismo tamaño que colocamos recientemente en las lecciones de los vídeos listo ya coloque el nombre la miniatura y la url ya solamente tenemos que hacer clic en guardar y podemos agregar más podemos dirigirnos en agregar un elemento adicional y hacer el mismo proceso actualizamos el curso como pueden ver y aquí se añadió lo que es el en vivo y en adicional ya tenemos los cursos que nosotros coloquemos de preferencia que estén relacionados con lo que están viendo de esta forma hacen clic los dirige a la página de venta revisan todo y así les gusta hacen la compra bien ahora tenemos esta parte interesante que son enlaces de redes sociales hacemos clic en agregar un enlace de redes sociales aquí por ejemplo podemos colocar el nombre de nuestra red social emprende con david hago clic con el icono de youtube ahora lo que son estos iconos los pueden cambiar hacen clic y ya buscan la imagen que quieran colocar nos dirigimos a nuestro canal de youtube que por cierto los invito a que se suscriban y le den like si les está gustando este vídeo copiamos la url regresamos lo pegamos y listo guardar y aquí tenemos uno y así hacemos lo mismo con los otros voy a llenar el de instagram y el de facebook se tiene que hacer el mismo proceso ya terminé al último decidí agregar el de twitter más que nada para que vean cómo queda nos dirigimos en guardar regresamos actualizamos y aquí ya tenemos nuestras redes sociales de hecho se ve muy bien es una de las cosas que me gustó del nuevo y learning luce muy moderno muy elegante prácticamente lo que tenemos que hacer es colocar la información que nos solicita y esto va tomando forma le hacemos clic en una de las redes sociales y listo bueno también los invito a que me sigan en instagram donde también estoy subiendo contenido que les puede ser de utilidad ya por último vamos a encontrar en esta sección lo que es más elementos utilizados en la página de compras vamos a poner este de ejemplo voy a llenar los datos nos pide el nombre del elemento la imagen la url y aquí una condición de visualización mostrar siempre mostrar si el usuario tiene el curso o mostrar si el usuario no tiene el curso en este caso para que podamos ver este elemento en nuestro curso voy a seleccionar mostrar siempre voy a llenar lo que me hace falta subir la imagen la url listo ya terminé ahora lo que tenemos que hacer es guardar guardamos nos dirigimos en obtener código y aquí como pueden ver ya contamos con varios códigos nada más teníamos dos en el curso y el script nada más y ahora nos aparece enlace de cursos comprados hacemos clic nos dirigimos a la página y aquí nos aparece curso comprado el live las redes sociales y aquí está el que acabamos de agregar y bien esto sería todo como ven no fue complicado fue fácil ya con este vídeo les va a ayudar mucho para que puedan ubicar dónde colocar la imagen de su módulo de los vídeos de sus cursos que van a estar comercializando ya vimos cómo podemos combinar lo que son los colores dónde podemos cambiar la imagen de fondo la verdad está muy completa de hecho te invito a que me dejes en los comentarios qué función fue la que más te agradó y si todavía no tienes una cuenta de builderall no te preocupes en comentario fijado voy a dejar un link para que puedas crear tu cuenta gratis y puedas utilizar más de 40 herramientas por 14 días no es necesario que utilices todas de hecho hay personas que simplemente utilizan el email marketing lo que es el constructor de sitios web y por ejemplo el e-learning y ya con eso se trabaja para que puedan generar ingresos mi nombre es david ochoa gracias por quedarte hasta esta parte del vídeo agradezco tu like y te invito a que te suscribas a emprende con david gracias hasta luego